La ciudadanía no debe dejarse engañar por políticos que regalan comida y dinero. Es evidente que los partidos políticos han iniciado de manera muy anticipada sus recorridos por varios municipios. Y la propuesta es la misma que todos los años. Comida y dinero a cambio de apoyo. Es la fórmula que al final ha resultado efectiva para ganar cargos de elección popular. Y esa es una de las razones que mantienen a la población inmersa en la pobreza. Estas medidas de asistencia social solo sirven para tapar un bache de la realidad estructural que vivimos. Por lo que la gente no debe dejarse engañar con un plato de comida, productos a bajo costo, una despensa o bono en efectivo para ayudar con su voto a un personaje político en particular. Esto es aprovecharse de las condiciones de extrema pobreza que vive el país pues la gente al no tener comida ni empleo para generar ingresos se emociona al recibir ayuda económica o alimenticia para sostener a su familia. Los mismos políticos que por ahora ostentan el poder deberían generar condiciones para la creación de empleos y actividades económicas que ayuden a los sectores de escasos recursos a salir de la precariedad, lo cual no ocurre porque a los políticos les interesa mantener la pobreza para acudir a ella y aprovecharse ofreciendo migajas y así tener el respaldo del pueblo cuando lo necesitan. ¿Tú qué opinas? Comenta y comparte.